Te damos la honra y la gloria Señor Jesús Porque tú eres fiel con nosotros Tú eres grande y misericordia con nosotros Por eso te cantamos Señor Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego Yo me entrego con el fin de serle fiel Para siempre Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti Ante Ti Jesús Yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti Con todo corazón Yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti Dios yo es cumbia para Cristo Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti Ante ti Jesús Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti Con todo el corazón Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti Yo me rindo a él Yo me rindo a él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.